¡Oh! ¡Oye! ¿Me das un trago? ¡Ah! ¡Claro! ¡Anda! ¡Ah! ¡Rico! ¡Ok! ¡Me voy! ¡Qué rayos! ¡Bebió todo! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Gran TikTok! ¡Oye! ¿Me das refresco? ¡Ah! ¡Bueno! ¡Eso creo! ¡En serio! ¡Bebió todo! ¡De nuevo! ¡Muchas gracias! ¡Ugh! ¡Guau! ¡Excelente clima! ¡Oye! ¡Dame un poco de eso! ¿Qué? ¡No! ¡Para nada! ¡Oye! ¡No puedo creer que lo hiciera! ¡Oh! ¡Ella es la... ¡Espera! ¡Tengo una gran idea! ¡Tomaré mentas! ¡Y un poco de hilo dental! ¡No demasiado! ¡Un poco bastará! ¡Lo paso por la aguja! ¡Bien! ¡Luego en la menta! ¡Perfecto! ¡Ahora lo siguiente! ¡Refresco listo! Suspendo la menta en la botella y pongo la tapa! ¡Perfecto! ¡Dejo la menta ahí! ¡Oye! ¿Qué tal? ¡Uh! ¡Se ve bien! ¡Oh! ¿Esto? ¿Quieres? ¡Toma! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Volcán de soda! ¡No! ¡¿Qué pasa? ¡Estás empapada! ¡Eres bastante cruel! ¡Eso le enseñará! ¡Mmm! ¡Muy bueno! ¡Oh! ¡Mírate! ¡Comiendo ensalada! ¡Qué saludable! ¡Estoy orgullosa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Acaso un tornado golpeó el fregadero! ¡No limpiaste los platos! ¡Oh! ¡Bien! ¡Lo haré ahora! ¡Pues vaya almuerzo tranquilo! ¿A qué me recuerda esta cosa? ¡Es esponjosa y suave! ¡Como ese pastel de ahí! ¡Sé exactamente qué hacer! ¿Te gusta el pastel? Toma colorante artificial verde. Mezcla con agua hasta que se oscurezca. Igual con el amarillo. Apliquemos ambos sobre el pastel. Uno de los lados será amarillo. Empápalo bien para que brille. ¡Pintemos el otro lado! Pero esta vez será de verde. ¿Ya te resulta familiar? ¡Este es de mis mejores obras! ¡Ya viene! ¿Y? ¿Por qué los platos siguen sucios? ¿Sólo has estado parada? ¡Oh! ¡Las esponjas son tan buenas! Bueno, eso fue inesperado. ¿No te gustan? Está bien, mamá. Es un pastel teñido, ¿ves? Pequeña tramposa. ¡No pude resistirme! Mmm, pastelillo esponjoso. Bien, está dormida. Pondré este bicho falso aquí. Ahora, a despertarla con la pluma. No, gatito unicornio. No me hagas cosquillas. ¡Oh! ¡Va a despertar! ¡Adiós! ¿Ah? ¿Qué sucede? ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Es horrible! ¡Ah! ¡Vaya gritos! ¡No puedo creer que lo hicieras! Oye, toma tu sándwich. Aquí está. Gracias. Se ve genial. Muy bien. Está mordiéndolo. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Un insecto! ¡Ah! ¡Un insecto! ¡Genial! Sigue comiendo en paz. ¡Uf! Oigan, ya sé qué debo hacer. Muy bien. Tengo un tazón y leche. ¡Listo! Luego la gelatina. Es la cantidad justa. Ahora colorante comestible. Un par de gotas. A mezclar y después reposar. Falta un molde. Este molde de silicona. Pondré una tarántula falsa. Entra ahí, sobre la araña. Ya no se ve. Ahora un poco de frío. ¡Listo! Oye, hice postre. Ven a probarlo. ¡Tarán! ¡Guau! ¡Se ve delicioso! Probaré un poco. Espera. ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¡Una araña! ¡Hay una araña adentro! ¿Quién grita por insectos ahora? ¡Tú! Valió la pena. Para que no la roben. ¡Genial! La pondré en la nevera para que se enfríe. Por fin se va. Tomaré su bebida. ¿Y esto? ¿Una etiqueta? Nos servirá. A saciar mi sed. Amo el jugo de manzana. ¡Ah, delicioso! No sabrá quién fue. Quiero beber jugo. Espera. ¿Qué rayos pasó? ¡Se bebió mi jugo! Mejor marco mi chocolate. La cara molesta le dirá que va en serio. Bien servirá. ¡Uh, parece que puso algo más! ¡Sí, es un chocolate! Y pensó que el emoji funcionaría. Oye, ¿qué haces? ¿No viste mi nota? Es la peor. No la soporto. Tengo que vengarme. Hmm, ¿qué pondré esta vez? Oye, ¿qué tienes? ¿Me oyes? ¡Ah! ¡Sí que la asusté! ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo! ¡Hola! ¿Qué ves? ¡Ay, terror! ¡Mira! ¡Mucho mejor! ¿Qué rayos? ¡Veía eso! ¿En serio? ¡Es una repetición! ¡Dije que veía eso! ¿Qué rayos? ¿Por qué vuelves a la repetición? Sí, pero vine primero. Mal por ti. ¡Oh, se acabó! Iré por más. Espera, me llevo el control. ¡Oye, no lo hagas! Me obliga a ver algo aunque no esté aquí. Pues comeré sus palomitas. ¡Oh, de hecho! Le haré una broma. Ok, quito la mesa de aquí. Pondré caballetes y una pizarra. Hago un hoyo al centro. Pondré un mantel encima para taparlo. Corto la tela con tijeras. Ahora un balde falso de palomitas. Lo lleno a tope. ¡Oh, míralo! ¡Oh, ya viene! ¡A mi lugar! ¡Oh, mucho mejor! Tenía sed. ¡Vaya, cuántas palomitas! Tomaré algunas. ¡Oh, qué rayos fue eso! Mejor miro. ¡No! ¡Ah! ¡Cabeza! ¡Una cabeza! A malos sustos y le di uno. ¿Queda algo de beber? Ok, no es una buena señal. ¿De dónde sacaste eso? Es mi jugo favorito. ¿Me das un sorbo? No, consigue el tuyo. ¡Ay, qué avara! Pues tendré uno para mí sola. ¡Sí, todo mío! ¿Por qué es tan egoísta? Tal vez le dé una lección. Usaré un extensor de popote. Cuando lo tengas, empuja hasta el fondo. Ahora a divertirnos. El popote está asegurado. ¡Oye, Lily! ¿Quieres ver un truco? ¿Qué? ¡Puedo pasar jugo por mis orejas! Espera, ¿es eso posible? ¡No atravesó! ¡Me engañaste! ¡Ahora debo lavarme el pelo! Eso arreglará su actitud. Los globos son los mejores amigos de un bromista. ¡Ahí viene! Ven aquí, hermano. ¡Gracias! ¡No! ¡Mi almuerzo! ¿Qué diablos pasó? ¿Jarrett? Relájate, es gracioso. ¿Ya se acabó? ¡Vengo enseguida! ¿Cómo comeré esto? Así que ya redama los globos. Dos pueden jugar este juego. No usaré esto. Se ajusta perfectamente, ¿ves? Y con los condimentos adecuados, nunca sabrá que no era de verdad. Veamos qué le parece. ¡Nuevo refresco, nuevo hombre! ¿Qué? ¡No! ¡Qué clase de salchicha fue esa! ¡No puedo mantener la cara seria! ¡Gracias por comprar con nosotros! ¡Adiós! ¡Qué día tan ajetreado! ¡Mira cuántas cosas! ¡Y los pocos vendedores! ¿Quién paga las cosas? ¡Oh! ¿Te ayudo? ¿Te gusta el collar? De hecho, solo miraba. ¿O sí? Solo para clientes. Sé cómo enseñarle. ¿No hay nadie en la tienda? Pues llegó la hora de comprar. ¡Amo las joyas gratis! Tacones rojos. ¡Y un bolso a juego! ¿Qué otra cosa? ¡Acha! ¿El maniquí? Sí, claro. ¡Oye! Extraño. ¿Está viva esta cosa? ¡Lo siento! ¡Toma! ¡Y no vuelvas! ¡Vaya! ¡No puedo creer que viajara tan lejos para encontrarla! ¿Estás llorando? ¿Por qué? No es algo triste. Nunca te vi así por una película. Bueno, mis hormonas me ponen sensible. ¿Por qué no puedo abrir esto? Pues será con los dientes. ¡No funcionó! ¡Oh cielos! ¿Ahora lloras por eso? ¡Eres tan tierna y ridícula! ¡A pintarme las uñas mientras aún pueda alcanzarlas! ¡Oh no! ¡Es tarde! ¡Ya no llego! ¡Estás llorando por las uñas de tus pies! Tengo hambre todo el tiempo. ¡Esperen! ¡Yo no quería esto! Mejor pepinillos y crema batida. ¿Por qué agrego crema al salami? ¡Oh! Sabe sorprendentemente bien. ¡Pero ahora quiero pepinillos! ¿Nada mal? ¿Y esta cebolla? ¡Un momento! Tengo chocolate y chispas. Pondré esta cebolla en un palillo. ¡A bañarla en chocolate! ¡Siguen las chispas! ¡Listo! ¡Se ve muy bien! ¡Hora de vengarme! ¡Oye! ¡Te traje un postre! ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡Huele genial! ¡Oh cielos! ¡Qué asco! ¡Caíste por completo! ¡Mira quién está llorando! ¡Mmm! ¡Las cebollas y el chocolate son buenos! ¡Char! ¡Habla por ti! ¿Ya son las cinco? ¡Este pollo es magnífico! ¡Vendré cada día! ¡Mmm! ¡Es tan delicioso! ¡Mmm! ¡No me siento bien! ¡Así está mejor! ¡Tomaré una siesta! ¡Tiene que irse! ¡Oh no! ¡No puede venir! ¡Oye! ¡Tengo una idea! ¡Esto alejará a Betty! ¡Es ella! ¡Ve a abrir! ¿Lista? ¡Hagámoslo! ¡Será tan bueno! ¡Ayuda! ¿Sofía? ¿Qué pasó? ¿Son las piernas de Teo? ¡Ayuda a Teo arriba! ¡Ya voy! ¡Oh Dios mío! ¡Vuelve allí! ¡Ve! ¡Ya voy! ¡Llegué! ¿Te ayudo con esos pies? ¿Teo? ¡No fue gracioso chicos! ¡Gracioso verdad! ¿Cómo se metió allí? ¿Piensan que son muy ingeniosos niños? ¡No en mi salón de clases entendido! ¿Qué hago a fiestas? ¡Me lo agradecerán un día! ¡Sólo esperen! ¡Esto es difícil! ¡Kevin! ¡El profesor está más aburrido que nosotros! ¿Deberíamos? ¡Oh sí! ¡Es hora del labial! ¡Qué genial! ¡Vamos! ¡Tenemos que ser silenciosos! ¡Está inconsciente, eh! ¡Oh no! ¡Sosténlo de ese lado! ¡Con cuidado! ¡Sólo algunas pinceladas! ¡Seguro hace cosquillas! Bien, pon su cabeza de vuelta ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Es tan genial! ¡Vamos! ¡Somos unos genios! ¡Oigan, calmados! ¡Oigan, calmados! ¿Qué miran ustedes dos? ¡Deberían enfocarse en llenar su examen! ¡Actúa natural! ¡Natural! ¡Muy bien! ¿Alguien quiere responder estos? ¡Ah! ¡No nos mires! ¡No, por favor, no! ¡Hm! ¡No soporto esta presión! ¡No puedo! ¡Jarred! ¿Yo? ¡Oh! ¡Lo siento, hermano! ¡Aquí tienes! ¡Ajá! ¡Déjeme ver! ¡Oh, oh! ¡Esto no tiene tinta! ¡Oh! ¡Prueba uno de estos! ¡Vaya, qué conveniente! ¡Pues lo intentaré de nuevo! ¡Ah! ¡Kevin! ¿Qué? ¡Ayuda! ¡Estoy muriendo aquí! ¡Ah! ¡Aquí tienes! ¿Qué? ¿Una naranja? ¡Atrápala! ¡Ups! ¿Ahora qué? ¡Luce tan vivaz! ¡Tiene una especie de ritmo! ¡Roquea, naranja! ¡Pero, um! ¿Qué hago con esto? ¡Abre y esparce! ¡Abro y esparzo! ¡Menos mal que es jugosa! ¡Mi brazo se cansa! ¡Ahora qué! ¡Señorita Howard! ¡No funciona de nuevo! ¡Ve! ¡Está roto! ¡Déjame ver eso! ¡No escribe! ¡Qué extraño! ¡Bien! ¡Siéntate! ¡Me salvaste el trasero! ¡Oigan chicos! ¡Cambiaremos a tiza! ¡No! ¡Buenos días mundo! ¡Venzamos este aliento matutino! ¿Qué está adentro? ¡Se está cepillando los dientes! ¡Entraré! ¡Qué da más miedo que una araña! ¡Una en tu cabeza, claro! ¡Es una! ¡Fuera! ¡Asco! ¡Qué día! ¡Ya empezó el programa! ¡Se ve muy contenta! ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Araña! ¡Una araña de plástico! ¡Luna! ¿Dónde estás? ¡Eso fue fácil! ¡Oh! ¡Me las pagará! Usaré esto, esto y muchos de estos. ¡Sigue la escena! ¡En sus posiciones chicos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya viene! ¿Qué hago? ¡Viene más acción arácnida! ¿Ni siquiera está aquí? ¡Como sea! ¿Dejó su comida? ¡Llegó la hora de almorzar! ¡Como si eso me asustara! ¿Y eso? ¿Acaso es una serpiente? ¡Son las peores! ¿Qué te parece eso, Luna? ¡Qué simple! Otra mañana de sábado en casa. ¡Mi verdadero amor! ¿Hermana? ¿Ahora qué? ¿Por qué no juegas conmigo? ¡Mi unicornio jugará conmigo! ¡Está tan alto! ¡No puedo alcanzar! ¡Oye, hermanita! ¡No puedo hacer nada en paz! ¿Es lo que quieres? ¡Ajá! ¡Eres muy baja! ¡Oh, bien! ¡Muy baja, eh! ¡Le mostraré! ¡No soy baja para agarrar estos! ¡Tomaré este relleno! ¡Y es lo que necesito! ¡Todo listo! ¡Conoce a mi nueva gemela! ¡Le pondré mis zapatos! ¡Ambas somos de la misma talla! ¡Casi! ¡Es muy pesado! ¡Abajo! ¡Sí! ¿Qué fue eso? ¿Bela? ¿Está muerta? ¡Todo es mi culpa! ¡Y ahora se fue para siempre! ¡Realmente me ama! ¡Oye, hermana! ¡Qué bueno que estás bien! ¡Jugaremos todo lo que quieras! ¡Esto va a ser muy épico! ¡Adiós, mamá! ¡Bú! ¡La asusté mucho, eh! ¡Qué miedo! ¡Es tan fácil! ¡Sé cómo asustarla de verdad! ¡Será bueno! ¡Bú! ¡Casi me das un infarto! ¡Caíste de nuevo! ¡Teo! ¡Es tan molesto! ¡No quedan más! ¡Un minuto! ¡Haré un buen uso de esto! ¡Teo! ¡Saca la basura, ¿quieres? ¿Por qué yo? ¡Nunca verá venir esto! ¡Como sea! ¡Alguien tiene que hacerlo! ¡Qué lindo está afuera! ¡No! ¡La basura! ¡Te la devolví! ¿Qué es esta basura? ¿Quién deja cáscaras en la mesa? ¡Aguarda! ¿En el suelo también? El rastro va por acá. ¿Por qué en el estante? ¡Esta sandía es deliciosa! ¡Estoy llena! ¿Acaso comiste cinco sandías? ¿Por qué tanto desorden? ¡No puedo creerlo! ¡Oh, ella es tan aragana! ¡Tendré que limpiar! ¡Ups! ¡Golpé esta botella! ¡Mmm! ¡Colorante comestible! ¡De color rojo! ¡Ja! ¡Tengo una idea fantástica! ¡Muy bien! ¡Lo pondré en estos pedazos de sandía! ¡Y pasaré el pincel! ¡Se esparce bien! ¡Y luce mejor! ¡Perfecto! ¡Pondré el plan en marcha! ¡Oye! Traje el resto de la sandía por si quieres terminarla. ¡Uh! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Buen provecho! ¡Sí funcionó! ¡Ah! ¿De qué te ríes? ¡Espera! ¿Por qué estoy cubierta de rojo? ¿Y en mi boca? ¡La próxima vez limpia tu desorden! ¿Hay alguien ahí? ¡Realmente debo ir! ¡No sé si aguante! ¡No! ¡Definitivamente no pude! ¡Qué vergüenza! ¡Listo! ¡Oh! ¡Hola, Sofía! ¡Nos vemos! ¡Qué descarado es! ¡Ya sé! ¿Quiere jugar ahí dentro? ¡Sus deseos son órdenes! ¡Fue un desastre! ¡Pero valdrá la pena! ¡Buen toque, ¿no? ¡Oye! ¡Voy a la cocina! ¡Qué demonios! ¡Esto es bastante atroz! ¡Voy a vomitar! ¡Sí! ¡Sofía! ¡Y para el gran final! ¿Estás enferma? ¡Espera! Solo otra puntada. ¡Mamá! ¡Él es Chris! ¿Otro novio? ¡Gracias, cariño! ¡Bienvenidos a casa! ¡De acuerdo! ¡Suficiente! ¡Por favor, toma asiento! ¡Tu casa es genial! ¡Estoy tan enamorada! ¡No en mi casa! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Ya suelten sus manos! ¡No se acercan mucho! ¿Jugo fresco? ¡Buen momento, mamá! ¡Oh, qué lástima! ¿No te gustan mis reglas? Bien, me iré. Mi bebé ya no me necesita. Es tan triste. ¿Hola? ¿Ella está...? Ajá. Sí, por supuesto. ¿Acaso comí ajo crudo? Me tengo que ir. ¡Bingo! Si lo picas, cabe en una fresa. Y no se notará. ¡Perfección! ¿Un refrigerio? Pensé que tendrían hambre. ¡No, no! Los invitados primero. Gracias. Me encantaría un... Come, cariño. Interesante. Nunca probé fruta como esta. ¡Disfruta! Adiós, mamá. Al fin, solos. ¡Oh! ¿Y ese olor? ¡Qué asco! Otro punto para mamá.